Para los fusagasugueños siempre ha sido 1776, al igual que teníamos nuestro propio himno de fusagasugá, que era muy diferente hasta cuando un consejo y una alcaldesa le dio por borrar todo de un plumazo. Lo que sí queda como duda, y yo lo asimilo más bien como cuando uno habla de las sociedades, es que si yo no estoy afiliado a la Cámara de Comercio y no tengo una escritura de constitución, yo tengo una sociedad de hecho. Igual era lo que sucedía en fusagasugá, que existía un pueblo de indios, donde estaban de pronto mezclados con los habitantes blancos. Y lo pienso de esta manera, porque cuando hablaban de la fundación de Bogotá, lo primero que crearon fue la iglesia. La iglesia y las doce bohíos, en representación de los doce apóstoles. Al igual, aquí cuando Pérez de la Cadena hizo el trazado de la ciudad, existía la iglesia en el sitio donde hoy está, y donde vinieron los curas doctrineros, y un mensaje que enviaba hace muy pocos días, en el mes de abril, se hizo el inventario de los ornamentos sagrados en la iglesia de Fusagasugá, una fecha antes de 1976. De manera, y hacer una iglesia, una... Sí, mejor dicho, tener los feligreses, que eran los mismos indígenas, pues, construirla lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo durarían en construir la iglesia, que no era de Nuestra Señora de Belén, sino la iglesia del cura doctrineros, que vino a la ciudad de Altagracia, en los Zutacabos, o pueblo indígena, pero que existía un pueblo acá? Con el acta se le dio, se legalizó la ciudad, ¿sí? Se formalizó la ciudad, se fundó una ciudad, una sociedad, mientras no tenga la escritura registrada en la cámara, y en la notaría, y en la cámara de comercio, esa sociedad, es una sociedad de hecho. No tiene, no existen los... Lo mismo sucedía con las ciudades. Si nosotros vamos acá, muy cerca, a Usatama, donde existen los fuentes, esos 200 años de que se fundara Silvania, ya existían los fuentes, que era el cruce, el cual de los caminos, que venían de Bogotá, a Fusacazuka, a Silvania, y partían para Tibacuy, o subían por el camino, que por Bermejal, también conducía, a la Aguadita, y a salir a San Miguel. ¿Y quién tendrá la fecha de la fundación de los fuentes? Váyanse a saber. Se me dice a 1936.